Organizaciones de animalistas comenzaron la campaña para promover la no violencia y para que la consulta taurina se realice entonces el próximo 25 de octubre. Esperan que más de un millón 800 mil firmas sirvan para decir no a la denominada Fiesta Brajo. La Plaza de Santa María tiene que ser un lugar que sirva para que la cultura ciudadana vuelva a nuestra ciudad y tenemos que romper la lógica de seguirle haciendo fiesta a la muerte. Nosotros necesitamos tener una cultura de vida en todos los lugares de nuestra ciudad. Los animalistas recalcan que es fundamental que la registraduría respete los fallos judiciales y que se realice la consulta popular. Estamos llamando para que los ciudadanos se manifiesten en la consulta taurina. Estamos buscando que la registraduría acate esa orden judicial que emitió el Tribunal de Cundinamarca de realizar en las elecciones la consulta taurina. La candidata a la Alcaldía de Bogotá por el progresismo María Mercedes Maldonado también advierte que el costo de esta consulta anti taurina sería menor si se realiza el 25 de octubre y la registraduría solo tendría que aportar la impresión de los tarjetones. Que no haya más obstáculos ya pasó por el Consejo de la Ciudad, ya pasó por el visto bueno del Tribunal Administrativo de Cundinamarca. Todos los pasos políticos, jurídicos se han cumplido, solo falta el de trámite para que la registraduría lo realice. Serán menores los costos y se realiza el 25 de octubre que ya está toda la infraestructura para las elecciones y el movimiento progresista defenderá el no en la consulta popular como mecanismo democrático para que no haya más toreo en Bogotá. Los animalistas esperan que la defensa de la vida siga siendo promovida por políticas públicas.